AUSPICIA ESTE PROGRAMA PASTAS BONAVITA 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 También estuvimos en una lagunita cercana aquí a nuestra ciudad Sobre la ruta 73 en el cual, bueno, fuimos a filmar A gente que está ahí, que sabemos que todos los domingos se acercan Hasta esta laguna probar con el pejerrey Y pasar una tarde con amigos Y por último vamos a estar con el pejerrey De allí del río La Plata El Flecha de Plata Estas imágenes gracias siempre a Hombre de Pesca, ¿no? A la gente de Hombre de Pesca, colegas nuestros que tienen su programa por América Sport En el cual nos intercambiamos imágenes Y esta vez nos mandaron estos tremendos pejerrey Que nosotros siempre estamos con esta deuda pendiente de ir hasta allá Bueno, también vamos a mostrar algo de esto Y como siempre, amigos, fotos al final de todo lo que vemos Imágenes de otra manera, ¿no? Para que puedan ustedes disfrutarlo Y también van a ver fotos de ustedes, así que no se lo pierdan, ¿eh? Bien, nos metemos en el primer bloque No lo hago esperar más Y como les decía, el bañero Marisol también tuvo su pesca Reta también Pero en este caso fue Marisol Allí estuvo Marcelo Segovia Con amigos Y esto era lo que pasaba ¿Qué pasa, Burlito? Carlesa, buen día ¿Cómo te va? ¿Qué día, eh? Estamos un día espectacular acá, la verdad Mejor imposible Vamos a probar a ver qué pasa hoy Vamos a ver, vamos a ver Si tenemos suerte ¿Cómo no? Como otro fin de semana pasado Dale, dale Calculo que sí Paulito, buen día Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Acá estamos armando por el niño Buenísimo, ¿eh? Vamos a ver si lo iniciamos con la pesca Dale, dale Se entusiasma y le gusta ¡Escómoslo! Martín, buen día ¿Qué haces? Buen día, Burri, ¿cómo vamos? Vamos a ver si pescamos Vamos a pescar, como vamos a ver si pescamos Sí, nunca lo has fallado, hoy tampoco, así que Y yo vengo haciendo sapo No, no, vas a ver que no Confío que vos tenés la aposta Vamos, vamos, vas a ver Vamos, vas a ver ¿Tiene la cabeza? Tiene una pescadilla Bueno, bueno, ya empezamos la pesca Ya empezamos la pesca Segundo tiro Primer captura Vamos Se la vamos a dedicar a Gabriel Gómez Que no pudo venir Está operado, pobre ¿Ya lo vamos a traer? Ya lo vamos a traer En 15, 20 días ya va a tapar ¿Qué pasa? Que no pudo venir ¿Qué es lo que te quiero dar? ¿Por qué hora yo voy a dar? ¿Qué pasa? Allí por la pesca Acá estamos Venimos a probar a Marisol Sabimos que la pesca en nuestras costas está En Reta estuvimos una pesca bárbara Llegamos más o menos a las 10 de la mañana Hay mucha agua Mucha agua en los campos Está bajando mucha agua Por eso cruzamos varios arroyitos para llegar acá Estamos a los 9 kilómetros de la bajada de Marisol Que vendría a ser antes de llegar a la empalizada Hay mucha gente pescando Se ve que había buena pesca acá Porque han tenido el dato Que la gente vino a pescar a esta zona Ahora está el mar casi lleno Al mediodía, a 12 y media va a estar la marea Una pescadilla, una voladorita Los chicos al lado, alguna pescadilla Pero un día inmejorable La verdad que no los podemos quejar Ahora cuando empiece a bajar el mar Pienso que va a haber más pesca Así que vamos a seguir pescando Cambiamos de carnada ¿Y si? Mira ¿Qué belleza? Si no sale nada ¿Cómo no? ¿Algo tiene que picar? Más que metan las aguas con de eso ¡Sí! ¡Andén! ¡Sí! Llegó la hora del mediodía, la pesca está tranqui, ya salieron cuatro pescados, la gente, los chicos de al lado, uno, dos nomás, vamos a mover para el lado de la empalizada, estamos cerquita pero para ver si hay más pesca, pero nosotros tuvimos algo de pesca, eso es importante porque no había nada alrededor y acá donde estábamos nosotros tuvimos algo de pesca, quiere decir que la carnada los están dando bien. Pablito, mirá lo que tenemos, langostinos de primera, mirá lo que es esto, muy buen langostino, están para comerlo, ya está para ponerlo al disco, tenemos anchoa envasada al vacío, ves que se mantiene la sangre, está todo espectacular. Esto es, como siempre decimos, le agradecemos a Pablito Castillo del Muelle Pesca que nos brinda la carnada a todas las excursiones de pesca del equipo de Pasión por la Pesca y tenemos resultados porque la carnada es buena. Es importante en esta época que no hay mucha carnada, es tratar de conseguir carnada buena, entonces Pablito nos brinda la mejor carnada, entonces tenemos resultados. Así que vamos a seguir pescando, como viste una carnada espectacular, el equipo de Pasión por la Pesca ahora va a comer, vamos a presentar al que está haciendo la comida y después vamos a seguir pescando para el lado del palizante. Casi, casi ya están, cabeza. Casi, casi ya están. Qué jugador vos, eh. La verdad que la Pamplona nos dio unos bifes espectaculares, lo estamos haciendo con cebollita al disco, una salmuera que trajo el Tichy Baquedano, espectacular. Qué barro. Y ya en cualquier momento largamos, eh. La Pamplona nos brinda una carne de primera todo el día. No, lo mejor. Todos los fines de semana una carne espectacular, la verdad. Choricitos y morcillas. No, la morcilla es tremenda. Y los chorizos también. Bueno, cabeza. Un espectáculo. ¿Y comemos y vamos a cambiar de lugar? Comemos y nos vamos a ir para la empalizada. Dale. Gracias. 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 Hola, Guillermo. Buena pesca de pejerrey. Buena pesca de pejerrey, sí. Vinimos tarde, llegamos a las 11 con la marea casi llena y bueno, lo que filmaste sacamos. ¿Hasta qué kilómetro estábamos más o menos? 15 kilómetros y medio, casi 16 estábamos. Así que tendríamos, digamos, de la bajada mar y sol, 16 kilómetros y medio. 16 kilómetros y medio, 15 kilómetros y medio, perdón, para el lado del gaucho. Bien. Pero tenemos una sorpresa. Sí, uno solo. Pero es corno, eh. Un corno, sí. Mostrame la colita para que diga, ¿ves? Con la amarilla. No los podemos agarrar, eh. Están bravos, eh. De a uno salen. No se dan las condiciones, me parece, se ensució el agua ahora, sino capaz que arrimaban un poquito. Sí, está muy sucio el agua, está muy revuelta, aparte bajan mucha, hay mucha laguna atrás de lo que es el mar y están bajando canaleta y se ensucia lo loco el agua. Y aparte hay pasto, pero no es pasto de mar, es pasto de esos arroyitos que vienen, me parece. Exacto, sí, pasto de arriba, se ve que de los campos arrastrados ha llovió mucho también. Buenísimo, eh. Sí, y un panzón, no sé si ahí está. Ahora lo vamos a mirar. Y otra variedad. Ese, ese es un panzón, eh. Este es un panzón, sí. Lindo pejerrey. Qué lindo, agarrá de eso, mirá qué lomo que tiene, mirá lo que es. Una belleza. Pero uno solo también, se hacen rogar. No lo vamos a terminar mal. No, no vamos a terminar mal. Pero bueno, están presentes los cardones. Es importante, mirá qué día. Sí, la verdad que estamos en invierno. Sí, estamos en invierno, un día bárbaro. 18 grados me parece que hace. Mirá vos, espectacular. Sí, la verdad que sí. Disfrutando de una buena pesca. Sí, sí, de una buena pesca. Muy bien. La gente de Indio Rico. La gente de Indio Rico. Siempre pescando. Está bien. Siempre con pasión por la pesca, mirá. Lo único que hay, Cabeza. Lo único que hay. Seguimos limpiando el mar. No queda otra. Cabeza, una buena noticia. Tuvimos que la ley que prohibieron la pesca de arrastre. Es una notición para los pescadores. Sí, la verdad que es una barbaridad. Gracias a Dios, porque si no, no están dejando nada. Están rompiendo todo el piso. Y nosotros venimos de afuera y no pescamos nada. Es una notición para los pescadores. Es una notición para nosotros. Así que bueno. Porque nos gusta la pesca de venir a disfrutar de afuera. Con lo que estaban haciendo rompen todo. Y no podemos pescar nada. Gracias a Dios la prohibieron. Esperemos que se cumpla, ¿no? Buenísimo. Vamos a devolver lo que no sirve. Lo que no sirve. Gracias. 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 Paraje espectacular. Bueno. Cabezada. La verdad. Y ya. Ya está. Listo. La jornada. Buenísimo. Buenísimo. Ya está. Una pesca que no fue la mejor de ese día. Pero algunos intentaron con otras cosas. Como nuestro amigo Guillermo que también capturó Pesquerreyes. Y Marcelo que bueno, sacaron algunas pescados, lo que era pescadillas, algunas rayas, algunas burriquetas. Así que bueno, esto para tener en cuenta e informarnos de cómo está Marisol. Claro, tuvimos un temporal ahora este fin de semana, así que todo empieza de nuevo. Pero le vamos a seguir contando seguramente en otro programa de cómo está. Nueva pausa y a la vuelta nos metemos en lo que es el muelle pesca.